Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos con The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Muchísimas gracias a todos los que seguís apoyando el canal, ya sabéis que al no ser contenido de Pokémon, YouTube no os va a recomendar ni os va a notificar estos vídeos, aunque estéis suscritos con la campanita. Así que bueno, tendréis que revisar el canal, tanto los vídeos como los Shorts, que estoy haciendo ahí Shorts interesantes sobre el juego, para estar al tanto de todas las guías de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Y como bien habéis visto en el título, se viene un videazo, porque se ha descubierto un nuevo glitch de clonación en el juego. Se descubrió por el usuario Exe en Discord, luego se subió a Reddit, luego a 4chan y ya sabéis que ya está por todo Internet. Así que bueno, vamos a hacerlo, es una auténtica locura, está muy pero que muy guay. Eso sí, os voy a dar todos los trucos, los consejos y cómo funciona, y cuidadito, porque con este glitch podéis perder objetos. Así que bueno, tendréis que quedaros hasta el final del vídeo para intentar no perder objetos haciendo este glitch, que podéis tener pues ahí un problemita en el inventario. Así que bueno, vamos a ello. Lo primero deciros que este glitch se hace con el salto de escudo. Si alguien no sabe cómo se hace el salto de escudo, es muy sencillito. Apretáis ZL, DIPA de izquierda, ¿vale? Y seleccionáis un escudo, el que queráis. Yo voy a seleccionar el escudo colosal. Así que bueno, ¿cómo se hace el salto de escudo? Pues es ZL, X, A, ¿vale? Ahí como veis, eso es un salto de escudo. ZL, X, A, y ya haremos el salto de escudo. Así que bueno, este glitch lo que se hace es darle a la ZL, a la X, a la A, y luego al Start en medio del aire. Por eso os recomiendo que estéis en un lugar con desnivel. Fijaos, yo estoy al lado del santuario de Sepá, ¿vale? Que está al este del castillo de Irule. En este sitio con desnivel es muchísimo más fácil de hacer. Así que bueno, le dais ZL, X, A, y como veis ahí, gracias al desnivel, pues tenemos muchísimo espacio para darle al Start y darle al Start en medio del aire porque así es como vamos a hacer el glitch. Así que bueno, otro truquito que os aconsejo para hacer el glitch más sencillito es acoplar un planeador al escudo. Podéis sacar un planeador de la alforja y en Arturugio os zonan y luego con la habilidad de fusionar simplemente le dais a la ZL y ahí lo tendremos acoplado al escudo. De esta manera tendremos todavía más tiempo en el aire para darle al Start porque como os digo, funciona cuando le damos al Start en el aire con el salto de escudo. Así que bueno, ¿cómo funciona exactamente este glitch? Pues bueno, para hacer el glitch vamos al grano, venís a Materiales y necesitaréis en los dos últimos huecos de la alforja, muy importante, en los dos últimos huecos de la alforja, un material de lo que sea, que sea únicamente uno, ¿vale? Solo puede ser uno. Y luego a la derecha, en el último lugar de la alforja, el material que queramos duplicar, ya sea uno, dos o veintisiete, ¿vale? Así que bueno, vamos a ello. Lo que vamos a hacer, gente, muy importante, esto tenéis que saberlo, no se pueden tirar al suelo más de veinte materiales. Es decir, si tiráis al suelo treinta materiales, cuando los recojáis serán solo veinte. Así que bueno, tener esto en cuenta para duplicar objetos. En esta ocasión yo quiero duplicar diamantes, solo tengo nueve, así que puedo tirarlos nueve al suelo sin ningún tipo de problema. Y luego el Rábado Mivaz, que solamente es uno. Así que bueno, cogemos este que es uno, cogemos este que son cuatro y los vamos a tirar todos al suelo. Los tiramos todos al suelo, ahí está, perfecto. Cogemos los cinco diamantes que me quedan, los tiramos al suelo, perfecto. Y ahora lo que voy a hacer es coger primero el Rábado Mivaz y luego todos los diamantes. Recordad que no puede ser un material más de veinte, no podéis tener más de veinte en el suelo, porque si no, como os digo, empezarán a despaunear, desaparecerán, ¿vale? Si tiráis treinta diamantes, lo repito, recogeréis únicamente veinte. Ahora ya los tenemos ordenados en el último lugar de la alforja. Así que bueno, es muy sencillo como os he dicho. Salto de escudo, ahí lo tenemos. Start en el aire, ZLXA, Start en el aire. Cogemos un Rábado Mivaz, cogemos los cuatro diamantes. Podéis coger uno, podéis coger cuatro, podéis coger los que queráis, ¿vale? Y ahí esos materiales que cojáis se duplicarán. Es decir, si cogeis uno, luego tendréis un diamante más. Si cogeis dos, luego tendréis dos diamantes más. Y ahora como hemos cogido cuatro, pues vais a ver que voy a tener cuatro diamantes más. Así que en vez de nueve diamantes voy a tener trece. Perfecto. Le damos al AVEO, le damos al Start, recogemos los materiales y ahora cuando le demos al Start, como veis, tengo trece diamantes. Si quisiera seguir duplicando los diamantes, pues tendría que hacer lo mismo. Tirarlos todos al suelo, recogerlos por orden, es decir, que quedara el Rábado Mivaz a la izquierda, los diamantes a la derecha y luego a la derecha ningún material. Así hasta tener veinte diamantes. Cuando ya tuviera veinte diamantes, los tendría que vender. Es lo que hay, los tendría que vender porque ya este glitch no lo podría seguir utilizando. Podrías seguir utilizando el glitch del arco, pero no este. Deciros que este glitch solo funciona en la versión 1.1.1, no funciona en la versión 1.1.0, tener eso en cuenta. Entonces, ¿cómo funciona este glitch? ¿Y por qué podéis perder materiales? Pues bueno, este glitch lo que hace es transformar los materiales que hay a la derecha. En esta ocasión, como no hay materiales a la derecha, no transforma nada en el material que estamos duplicando. Os lo voy a enseñar, por ejemplo, con esta flor sigilosa de aquí y esta hierba electro de aquí. Si nosotros lo hacemos con la flor sigilosa y luego duplicamos las hierbas electro, lo que va a hacer el juego es transformar dos diamantes en dos hierbas electro. Os lo voy a enseñar para que veáis. Lo hacemos rápidamente. Start, cogemos la flor sigilosa, cogemos dos hierbas electro. B, lo recogemos del suelo y vais a ver que ahora mismo solo tengo once diamantes. Fijaos que me han desaparecido dos diamantes. ¿Por qué? Porque como hemos duplicado dos hierbas electro, el juego lo que ha hecho es transformar dos diamantes en dos hierbas electro. Por eso es importante que no tengáis ningún tipo de material a la derecha. Os enseño rápidamente cómo duplicar con el arco, ¿vale? Porque mucha gente va a preferir duplicar con el arco porque a partir de 20 solo vais a poder duplicar con el arco, ¿vale? Para farmear rupias es muchísimo mejor este truco ya que únicamente tenéis que vender a partir de tener alrededor de unas 20, vendéis unas 16, os quedáis con 4 en la alforja para seguir duplicando y así os haréis con rupias infinitas. Súper rápido. Entonces, a partir de 20 tendría que ser con el arco, con el arco ya sabéis cómo es, ZR para sacar el arco, D para arriba para seleccionar el objeto, en esta ocasión vamos a seleccionar un diamante, ahora le daríamos al Start, iríamos a arcos y flechas, ¿vale? Este es mucho más difícil, muchas veces no sale. Por eso, entonces, descartaríamos el arco que tenemos equipado, equiparíamos otro arco, ¿vale? Vamos a equipar el arco de la guardia y ahora viene el paso más importante, que es Start dos veces súper rápido. Le damos a Start dos veces súper rápido, descartamos el arco que tenemos equipado y ahora cuando recojamos los arcos, como veis aquí, seguimos teniendo 11 diamantes. ¿Por qué? Porque no me ha salido. Por eso mucha gente, pues también el truco del arco no le sale, porque muchas veces, pues no sale, dependiendo del lugar donde estéis, dependiendo de lo sobrecargado que esté el juego, etcétera, pues a veces sale y a veces no sale, pero ese es el truco del arco. Mirad, vamos a probarlo aquí a ver si con más árboles se sobrecarga más el juego. Simplemente ZR, sacamos el arco, equipamos el diamante, tengo 11, ¿vale? Recordarlo. Descartamos el arco equipado, equipamos otro. Start dos veces súper rápido, descartamos también ese arco, recogemos todo y seguimos teniendo 11 diamantes porque no me está saliendo el maldito glitch del arco. En esta ocasión no me quiere salir. Lo voy a intentar una última vez porque parece que me está desafiando. A ver, vamos a ver. Descartamos, equipamos el otro arco, Start dos veces, descartamos, ahí está, vamos. Me cago en la leche, pues ahora no me sale, gente. Dependiendo del lugar donde estéis y de lo sobrecargado que esté el juego, pues a veces os saldrá o no saldrá. Parece que en esta zona no hay mucha sobrecarga del juego o quizás el arma que tengo o los arcos que tengo no funcionan. Voy a intentarla con la lanza de golem cúbico supremo porque muchas veces sobrecarga bien el juego. Vamos a intentarlo de nuevo. Diamante, ahí estamos. Ponemos arcos, ahí lo tenemos. Los arcos descartamos, equipamos otro, Start dos veces súper rápido, descartamos, recogemos y ahí ya se nos ha duplicado. Ya tenemos 12 diamantes. La verdad que con los materiales este del golem cúbico, con los materiales del golem cúbico casi siempre funciona, no sé por qué, sobrecargan bastante el juego. Así que bueno gente, así es el nuevo glitch de duplicar de la versión 1.1.1. Recordar todo lo que os he dicho, recordar que transforman los objetos de la derecha, recordar que no podéis tirar más de 20 objetos al suelo porque empezarán a despaunear. Así que bueno, espero que os haya servido. Dejar un pedazo de like, suscribiros y activar la campanita y por supuesto gente, estar atentos al canal para ver todas las guías, intentar ir revisándolo para no perderos ningún tipo de guía de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. De verdad que muchísimas gracias a todos los que me estáis dando apoyo, no me enrollo más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!